Mientras, ¿quién quiere portal? Este portal es para Jesús. Adelante, por favor, Jesús, para recibir a tu flechada, mi querido Adrián. ¿Nos la presentas? Por supuesto que sí, güerita. Ella es Blanca González, alias Migala. Tiene 50 años, es luchadora y reportera de lucha libre. Hace 16 años que no tiene pareja, vive sola, le gusta hacer entrevistas y reportajes de lucha libre. ¡Bienvenida, Migala! ¡Arriba los rudos, Tiano! ¡Ay, no, 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 espérate! No te me adelantes tanto, porque si no Jesús ya te va a ver antes de tiempo, Migala. Oye, Migala, ¿por qué el nombre? ¿El nombre? Porque yo fui sargento segundo del primer batallón de paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana. ¡Ay, muy bien! Nuestro reconocimiento para la Fuerza Aérea. Tiene dos significados. Uno por eso, porque traigo el pantalón militar, y Migala significa la reina de un conjunto de arañas que viven en el desierto. En la cabecita tiene un manchón amarillo, es por eso que traigo el cabello así. ¡Ah, muy bien! ¡Jesús! ¿Ya le dio miedo a Jesús? Pues, no sé por qué. Oye, en tus relaciones también eres ruda. Claro que sí. Yo creo que tiene miedo porque, de hecho, mi portal era con Gabriel, y ahora resulta que fue con Jesús. O sea, creo que me tienen miedo, definitivamente. Ah, o sea, yo soy tu segunda opción. O sea, ¿qué onda? No, no, no. No hay una segunda opción. No sé qué pasó, ¿eh? Ruda tenías que ser. Claro que sí. Y arriba lo rudo, o sea, no. A ver, Jesús. Yo, yo soy técnico, de hecho. ¿Has salido con una luchadora antes? No, nunca. ¿No? Pues, qué buena oportunidad, ¿eh? Para hacerte una huracarrana. Es que, y luego prometen y luego no les cumplen. A uno de los amorosos les prometieron la huracana. ¿Cómo se llama? ¿Huracarrana? Eso. Y no más no. No, pero yo sí estoy muy cumplida y muy puntual, ¿eh? Sí, bueno. Claro que sí. Bueno, yo creo que no es impedimento que seas luchadora. Porque aparte de ser luchadora, digo, me muevo también un poquito entre el mundo de las luchas. Y, bueno, tu personaje es uno y, pues, tu persona debe de ser otra. Claro que sí. Tenemos dos identidades. Uno como persona, otro como luchadora. Exacto. Y, pues, aquí está mi gala buscando el amor. Muy bien. Luis. Hola, preciosa. Oye, esta pregunta es para los dos. Si los dos fueran un producto, ¿cuál sería su eslogan? ¿O cómo se mencionarían? ¡Auch! ¡Auch! O sea, por ejemplo, yo sí. Bueno, te voy a decir una cosa. A mí me nombran, este, mi gala la sargento de la violencia. ¿Cómo te anunciarías? ¿Cómo lo anunciaría? Pues ya no la sargento de la violencia, la sargento del amor, ¿no? ¡Del amor! ¡Exacto! ¡La sargento del amor! Y tú, Jesús, ¿cómo te anunciarías? O sea, si fueras un producto, ¿cómo te gustaría anunciarte? Utilízalo. Él es Jesús, el maravilloso. ¡No más! ¡Carime! Hola, hermosa. Oye, ¿tú no tendrías problema de que Jesús siempre esté metido en su celular porque tiene mucho trabajo y le dedica más tiempo al trabajo que a otras cosas? Este, no, mira, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que mi trabajo también está muy encerrado porque tengo que hacer mis reportajes, tengo que hacer entrevistas, estoy en un grupo de rescate haciendo labores altruistas y aparte pues me voy a luchar, tengo que ir a entrenar. O sea, mi tiempo está comenzado. Y se da tiempo para buscar el amor. Sí, claro que sí. Te aplaudo. Bien. En el público, pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Erlinda y mi pregunta es para Jesús. Este, Jesús, tú y yo ya sabemos, somos unas personas que ya sabemos lo que queremos. ¿Qué te gustaría, qué buscas en una mujer? ¿Buscas algo especial o podría ser una mujer como yo? ¡Uy! ¡Erlinda! Lástima que no te veo. Aquí está. A ver, Erlinda, que si te asomas un poquito. Es que no la veo. Aquí está, mira. Ah, ok. Ahora sí, perfecto. Bueno, a tu pregunta te voy a responder. ¡Ay, Jesús! ¿Perdón? ¿Se te juntaron? Sí, es lo que estoy viendo. Mira, no busco belleza porque la belleza con el tiempo se acaba. Busco honestidad. Busco sinceridad. Busco alguien que realmente sepa lo que quiere. Porque al saber lo que quieres, sabes que la otra persona también está buscando lo que quiere. Entonces, yo lo que busco es compatibilidad. Compatibilidad. No belleza. La belleza, el amor, la belleza es por dentro y el amor es por el corazón solamente. No tiene que ver nada el físico. Muy bien. Bueno, Erlinda, pues hay que esperar a ver qué pasa en esta resolución. Digo, vamos a levantar este portal. Gracias. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Bueno, güera, muévelo. Muévelo, güerita. Sí, sí, se le extraña a Juan Gabriel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pasó, mi Jesúsita? Pues nada, o sea, sorprendido porque, bueno, así después de haberla escuchado. Sorprendido porque es ruda, sorprendido porque te gustó, sorprendido porque... No, pues porque es ruda, ¿no? O sea, principalmente, bueno, es la primera vez que tengo un convivio así ya directo con una luchadora porque he convivido con más, pero como amigo. ¿Aisita? Este, bueno, como lo dije hace rato, ¿no? O sea, eres... ¡Ay, cita, Jesús! Jesús. Nos estás mareando, Jesús. Ok, sí, sí hay cita. Ok, ok, sí hay cita entonces. Como que le costó un poquito expresarlo, pero se va de cita. ¡Muy tenemos una sí, 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 sí. ¡Cita! ¡Cita! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle